A veces, extraño que me beses, pero solo a veces Porque la mayoría del tiempo pienso en las veces Que me hiciste llorar, yo ya era cuando anocheces Eres que me del en verdad fuiste tú Que me del en el corazón fuiste tú Por eso cuando te pienso Me acorda de él y siento pena por lo que eres tú Mi corazón rebele, creo que cuando vuelves Pero ya no es mucho, ya no es fácil envolverme Si estás dolio, resuelve, no es mi caso Voy a verte que uno ama pa' que lo amen, respeta pa' que respete Es que gracias me da tantas ganas de buscarte para que te ganas Que me doy en verdad fuiste tú Que me doy en el corazón fuiste tú Por eso cuando te pienso Me acuerdo de eso Siento pena por lo que eres tú No, 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 no No, 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 no решé que despacer Se siente cada vez que llegó a la discoteque La vibra bien alta y flujo que no es pa' que quede Ya va aumentando el ambiente De tu follón en mi hijo que lo se siente Solo sigue la corriente No le metemos mente Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desenfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un parís salvaje y no me equivoco Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desenfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un parís salvaje y no me equivoco Se me subieron los tragos Otra vez, ya que están dando suerte Y los perros también Y todos los que me tiran aquí no hay roce Así que caigan pa' que se la rocen Esta gana que te tengo no me espera Así que me traje de cambio y aceleras Yo nos vamos a cien por la carretera Y lo hacemos a mi manera Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desenfoco Un par de tragos y me desenfoco Esto es un par de tragos y me desenfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un parís salvaje y no me equivoco Un par de tragos y me desenfoco Un par de tragos y me desenfoco A veces, extraño que me beses, pero solo a veces Porque la mayoría de tiempo pienso en las veces Que me hiciste llorar, que odiaré cuando anochece